Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta noche, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Deuteronomio capítulo 12, versos 4 en adelante, donde dice No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas las tribus para poder allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y en lugar que Jehová vuestro Dios escogiera para poner allí, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Que Dios bendiga a nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Dios, escoge dónde poner su nombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos la palabra escrita que nos da testimonio donde Dios coloca su nombre. El nombre del Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es colocado en un hombre de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová. Este es como hombre de la sexta dimensión. En el éxodo capítulo 23 y también en el capítulo 3 del éxodo, vamos a ver capítulo 13, verso 13, el 14, 13 adelante dice, Moisés dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestras madres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán cuál es su nombre, que les responderé, él respondió y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, conocido aquí como el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Cuando Dios está en su cuerpo teofánico, su cuerpo agrícola, su cuerpo de la sexta dimensión, llamado también el verbo de Dios, el verbo creó con Dios y era Dios y creó todas las cosas conforme a Juan. Capítulo 1, verso 1 al 18, vean ustedes, cuando Dios está así en su cuerpo teofánico, cuerpo agrícola, es conocido como el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová, Dios en su cuerpo teofánico, tiene un nombre. Aquí cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, el ángel le dice, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice, yo soy el que soy. Así es como dice en la traducción, en español, en inglés, pues lo dice en inglés. Pero cuando vamos a lo original, allí las palabras son Y-H-W-H, cuatro consonantes que no pueden ser pronunciadas como nombre, porque para ser pronunciadas como nombre tienen que ser añadidas más letras para formar el nombre. Pero para aquellos tiempos se usaban las consonantes, pero vean ustedes, no tenía otras letras allí, en este lugar, este nombre dado por Dios. Pero cuando el ángel de Jehová allí le da allí su nombre, Moisés escuchó la pronunciación. Pero se escribían solamente las consonantes. Ahora, este ángel de Jehová, siendo el mismo Dios en su cuerpo teofánico, pues tiene que tener el nombre de Dios. Así como cada persona tiene en su cuerpo colocado el nombre, pues le fue colocado cuando nació ese cuerpo, le colocaron a ese cuerpo que nació el nombre. Y donde quiera que usted va, usted es alma viviente, y donde quiera que va su cuerpo, es conocido por el nombre que le colocaron. Y usted responde a ese nombre. Y ahora, siendo que el Dios creador de los cielos y de la tierra es el mismo ángel de Jehová, pues es el mismo Dios que descendió de la séptima dimensión a la sexta dimensión. Al descender a la sexta dimensión, desciende en un cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Así como nosotros, al descender a esta dimensión terrenal, descendimos en un cuerpo de carne. Pero dentro de este cuerpo de carne hay un cuerpo espiritual, un cuerpo de otra dimensión que se llama espíritu. Y ahora, Dios, al descender a la sexta dimensión, pues desciende en un cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Y luego, para descender a esta dimensión terrenal, pues desciende en forma visible en un cuerpo de carne llamado Jesús. El verbo que era con Dios, si era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús decía, yo he venido en nombre de mi Padre. Y ahora, podemos ver que hay un misterio aquí en el nombre del Señor su Cristo. Porque Dios descendió en la forma de un hombre en medio del pueblo predo para llevar a cabo la obra de redención con su propio cuerpo de carne, siendo ofrecido en el sacrificio vivo por el pecado en favor de todos nosotros para llevar a nuestros pecados, quitar nuestros pecados y así quedar nosotros libres del pecado y también libres de la pena del pecado que es la muerte. O sea, para nosotros poder vivir eternamente, tuvo que morir el cuerpo de Dios, el cuerpo físico de Dios que es conocido por el nombre de Jesús. Era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros a la semejanza de hombre. ¿Y cómo va a ser Dios en la forma de un hombre? Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y cuando Dios visita al ser humano en esta dimensión terrenal, pues tiene que visitarlo en la semejanza del ser humano. Semejante al ser humano, Dios vino en un cuerpo de carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice San Pablo en su carácter a los hebreos, él también participó de lo mismo. Y ahora era nada menos que Dios en la forma de hombre en medio del pueblo hebreo, por consiguiente, en medio de la raza humana. Y allí estaba el nombre de Dios para redención. Hay un misterio grande ahí en ese nombre. Vean ustedes cuando Dios libertó al pueblo hebreo, el nombre que tenía el profeta Moisés, significaba sacado de las aguas. Y Dios sacó de medio de los egipcios al pueblo hebreo. Y aguas representa pueblos, naciones y lenguas. Así que sacó de las aguas egipcias del medio del pueblo egipcio al pueblo hebreo. Y su líder, el mensajero, tenía el nombre que significaba sacado de las aguas. El nombre siempre de un mensajero para cada edad o para cada disimestación, tiene un significado muy importante relacionado a la obra que Dios hará por medio de ese mensajero en favor del pueblo de Dios. Y ahora encontramos que Moisés llevó al pueblo hasta la frontera. Dos tribus y media heredaron en la parte antes de pasar el Jordán. Pero Moisés no podía pasar al otro lado del Jordán, porque había herido la roca, la peña. La segunda roca la había herido y la segunda roca representa la segunda venida de Cristo. Y Cristo en su segunda venida no es para ser herido, crucificado de nuevo. Por lo tanto, no entraría Moisés a la tierra prometida. Y toda persona que hiera la roca en su segunda venida no podrá entrar a la tierra prometida del reino milenial, ni la tierra prometida del cuerpo nuevo, eterno y glorificado que Él dará a sus hijos. Y ahora, vean ustedes lo importante que es conocer estas cosas. La roca, la segunda roca, la primera roca representaba a Cristo en su primera venida, aquella roca en ofrenda al mundo de Sinai. Por eso le dijo para, en esa ocasión, primera ocasión, le dijo, hiera la roca con tu vara y ella dará agua para el pueblo. Hirió la roca con su vara, golpeó la roca con su vara, la vara de juicio, porque aquella vara hiriendo la roca representa el juicio divino cayendo sobre la roca. Y el juicio divino cayó sobre Cristo la roca en su primera venida. Y ahora dio agua para el pueblo, pues dio, ha dado el Espíritu Santo para todos aquellos que han creído en Él. Pero ahora vean ustedes, la segunda roca que se encontraba en otro territorio, la primera roca se encontraba frente al monte Sinai, pero la, eso era en Rapidín, frente al monte Sinai, pero la segunda roca se encontraba en Cades, Barnía, más cerca de la tierra prometida. Y aquellas rocas, aquellas segundas rocas representaban la segunda venida de Cristo. Y para dar el agua del nuevo cuerpo, se requiere que le sea hablada a la roca la palabra correcta, pero no puede ser herida la roca en su segunda venida. Y por cuanto la roca no puede ser herida en su segunda venida, y Moisés la hirió allí, rompió el tip y figura para la segunda venida de Cristo. Y por eso Dios se enojó contra Moisés y le dijo que no entraría a la tierra prometida, porque no creyó y no glorificó a Dios. Se glorificó Moisés a sí mismo. Y ahora él se glorificó a sí mismo como los sistemas religiosos. Y ahora ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida ni los sistemas religiosos, por eso es que en el epocalipsis cuando nos habla acerca del reino milenial, no aparecen los sistemas religiosos que se han glorificado a sí mismo. Y ahora vean ustedes cuál fue el pecado grande de Moisés que le impidió entrar a la tierra prometida. Solamente se nos habla acerca de dos ocasiones en que Moisés desagradó a Dios. La primera fue cuando le dijo a Dios que no sabía hablar, que era tartamudo, tardo para hablar. Y pidió que enviara por el que había de enviar, o sea que le enviara un ayudante que supiera hablar bien, el cual él sabía que sería su hermano, porque su hermano Aarón sabía hablar bien. Dios se enojó contra Moisés, ¿por qué? ¿Cómo se va a enojar Dios contra un hombre, un profeta, un mensajero, que le pida a Dios un ayudante para que hable por él? Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta, mensajero que le envía, no en un ayudante. Y ahora lo que Moisés allí estaba haciendo era rompiendo el tipi figura del Señor. Vean ustedes, estaba rompiendo el tipi figura de Cristo, porque Cristo es profeta, pero también él es sumo sacerdote y él es rey. Y Moisés, al pedir un ayudante, el ministerio sacerdotal, de sumo sacerdote, pasó a Moisés. Aunque Moisés ministraba en el lugar santísimo, vean ustedes, ministraba como ministraba el sumo sacerdote, pues Moisés estaba sobre el sumo sacerdote, pero por cuanto pidió un ayudante, Aarón vino a tener el sacerdocio para él y sus descendientes, el sumo sacerdocio. Moisés perdió esa bendición tan grande para él y sus descendientes. Y por eso, Dios se enojó contra Moisés, porque Cristo es el profeta de los profetas y Cristo es nuestro libertador y también él es el sumo sacerdote del templo celestial y él también es el rey de reyes y señor de señores. Son cosas inseparables de él. Y ahora vean ustedes como en estas cosas que Moisés hizo y desagradó a Dios, hubo un sentido mayor del que las personas podían ver a simple vista. No era que Dios no le quería dar ayudante a Moisés, era que en Moisés estaba reflejando Cristo y al hacer en esa forma estaba rompiendo la figura de Cristo. Tanto pidiendo un ayudante como también cuando hirió la roca en la segunda ocasión. En la primera ocasión Dios le dijo que hiriera la roca, que golpeara la roca y lo hizo y Dios no se desagradó porque allí estaba representando la primera medida de Cristo que sería herido en la cruz del Calvario. El juicio divino caería sobre Cristo porque Cristo tomaría nuestros pecados y nosotros seríamos juzgados en Cristo. Cuando Cristo fue juzgado fuimos nosotros juzgados en Él. Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo porque Él los tomó. Pero ahora en su segunda venida Él no viene para tomar nuestros pecados porque ya lo hizo en su primera venida por lo tanto no puede venir para morir por nuestros pecados. Pero cuando Moisés hirió la roca allí la segunda roca él tipificó que Cristo sería herido en su segunda venida y por cuanto no puede ser herido para tomar nuestros pecados y morir por nuestros pecados. esa segunda crucifixión que fue representada allí fuera de la voluntad de Dios será cumplida. ¿Cómo? Toda persona que se levante en contra del cumplimiento de la segunda venida de Cristo y hable en contra de ella será culpado de la segunda crucifixión de Cristo. O sea que será una crucifixión espiritual. y ustedes no tenía que ser herido Cristo en su segunda venida para darnos del agua del nuevo cuerpo así como para su primera venida y en su primera venida si tenía que ser herido para darnos el agua del Espíritu Santo y darnos el cuerpo teofánico de la sexta dimisión pero para darnos el cuerpo físico eterno y glorificado igual a su propio cuerpo glorificado él no tiene que ser crucificado por segunda vez sino que Dios le dijo a Moisés háblale a la roca es por la palabra hablado ahora podemos ver este gran misterio aquí ahora vean ustedes en el capítulo 23 versos 20 adelante ya que estamos hablando del ángel del pacto del ángel de Jehová donde encontramos el nombre de Dios hablado por el ángel de Jehová diciéndole a Moisés que es Y-H-W-H son cuatro consonantes y ahora en el capítulo 23 verso 20 del éxodo dice aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él y ahora donde está el nombre de Dios en su ángel porque el ángel de Jehová es el cuerpo teofánico de Dios cuerpo angelical y ahí está Dios en toda su plenitud manifestado en su cuerpo teofánico cuerpo angelical y en y desde ese cuerpo fue que Dios creó el universo completo toda la creación la llevó a cabo desde ese cuerpo y por eso ese es el principio de la creación de Dios por eso desde el momento que salió de Dios de Dios mismo salió ese cuerpo ahí comenzó el tiempo ahí comenzó la creación y Dios desde ese cuerpo llevó a cabo toda la creación por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece pero las tinieblas no comprendieron eso está en San Juan capítulo 1 verso 1 al 18 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora el verbo cuando se hizo carne y habitó entre nosotros tuvo un nombre humano Jesús ese es el nombre humano de Dios para llevar a cabo la obra de redención con su muerte en la cruz del Calvario el nombre de Jesús significa salvador redentor y ahora cuando Dios fue a colocar al pueblo hebreo dentro de la tierra prometida le dijo a Moisés que él no podía entrar a la tierra prometida pero Moisés le dijo que enviara un hombre un profeta un líder para que el pueblo no fuese como ovejas sin pastor y Dios le dijo y Moisés le dijo que le mostrara ese hombre Moisés le dijo que era Oseas hijo de Mún al cual Moisés colocó por nombre Josué y Josué significa salvador redentor el mismo nombre de Jesús ahora vean como un hombre allá en el Antiguo Testamento en el tiempo de Moisés tuvo el nombre que Dios usaría en su venida en carne humana por eso es que el tipi figura para la entrada a la tierra prometida del bautísimo del Espíritu Santo para entrar al cuárez poteofánico está ya representado en la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida cruzando al otro lado del Jordán y el líder era Josué Josué que significa salvador o redentor Josué es el mismo nombre de Jesús y ahora nuestro Señor Jesucristo es Josué y Josué es Jesús y su significado es el mismo y ahora vean ustedes eso fue para la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida y ahora en el tabernáculo o templo estaba el nombre de Dios y donde estaba el nombre de Dios estaba en el lugar santísimo donde estaba el ángel del pacto porque el ángel del pacto es el que tiene el nombre de Dios y él estaba sobre el propiciatorio y allí aparecía en la forma de la columna de fuego y allí estaba el nombre de Dios pero ahora el nombre de Dios tendría que ser colocado en un hombre también en la frente de un hombre y por eso Dios le ordenó en el capítulo 28 del éxodo a Moisés que preparara una lámina o láminilla de oro y en ella escribiera Jehová santidad a Jehová y colocara esa láminilla de oro con unos hilos o cordones en la frente de Moisés sobre la mitra la mitra es el gorro que o turbante que usaba el sumoso de rote y sobre la mitra colocada en la cabeza de Arón el sumo sacerdote ahí estaba escrito en una lámina de oro santidad de Jehová santidad de Jehová un hombre tenía que llevar ese nombre escrito en su frente para poder entrar en el lugar sabonotísimo del tabernáculo que construyó el profeta Moisés y ahora vean ustedes como en un hombre Arón estaba escrito ese nombre y luego en Josué también tenemos escrito el nombre del Salvador del Redentor en un hombre que llevaría al pueblo a la tierra prometida Josué que significa Salvador Redentor también es tipificura del Espíritu Santo el cual llevará al pueblo a la tierra prometida del bautísimo del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia y llevará al pueblo a la tierra prometida del nuevo cuerpo el cuerpo glorificado en el día posterior por lo tanto representa al Espíritu Santo viniendo en el día posterior en el mensajero del día posterior y ahora vean ustedes como a través de la historia bíblica el nombre de Dios ha estado en un hombre de la sexta dimensión el ángel de Jehová y luego ha estado en la ofrenda de un sacerdote el subosacerdote y luego ha estado también en un hombre llamado Josué que entraría al pueblo llevaría al pueblo a la tierra prometida al otro lado del Jordán el Jordán representa la muerte y Cristo en un hombre llevó al otro lado de la muerte a todos los hijos de Dios en su primera venida y en su segunda venida llevará al pueblo al otro lado de la muerte porque nos llevará a eternidad nos transformará a los que vivimos y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos y pasaremos al otro lado del Jordán al otro lado de la muerte y al otro lado de la muerte lo que hay es vida eterna cruzar en seco al otro lado de la muerte es cruzar de esta vida eterna a la vida eterna en un cuerpo eterna ahora el que llevaría el pueblo a la tierra prometida al otro lado del Jordán tenía que tener el nombre el nombre que tenía que ver con esa redención redentor salvador eso es lo que significa Josué es lo mismo que Jesús Jesús en el idioma en que está puesto el nombre de Josué es también Josué o sea que en hebreo sería Joshua Jesús sería Joshua pero en el idioma en que está escrito el nombre del salvador Jesucristo vean ustedes el nombre de Josué pues sería Jesús también y ahora vean como estuvo escrito en un mensajero del pasado el nombre del Mesías que vendría ahora para pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo tenemos la promesa en Apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 verso 12 al que vencieren yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera el templo de Dios es la iglesia de Jesucristo y ser hecho una columna es ser hecho uno de los fundamentos de esa iglesia un fundamento una persona importante en la iglesia del Señor Jesucristo columna se representa fundamentos sobre los cuales se edifica un edificio y ahora vean ustedes los apóstoles fueron columnas de los ángeles y mensajeros también y ahora Dios promete hacerlo una columna le haré columna en el templo de mi Dios aquí al vencedor y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y ahora Cristo aquí está dando una revelación o colocando una revelación pero la misma vez dejándola sellada ahí para en el día postrero cumplir esa promesa y ser abierta en cuanto cumplimiento esa promesa y ahora la promesa es que habrá un vencedor un mensajero que obtendrá la victoria habrá un mensajero sobre el cual Jesucristo escribirá el nombre de la ciudad de nuestro Dios y también el nombre de nuestro Dios y también el nombre nuevo del Señor Jesucristo es una promesa de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 también en Apocalipsis capítulo 2 verso 17 tenemos la misma promesa donde dice al que venciere yo le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y ahora nos habla también de un nombre nuevo que tendrá la piedrecita blanca y la piedrecita blanca es la segunda venida de Cristo Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo es la misma piedra que vio el profeta Daniel cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor esa piedra no cortada de manos que vino en la etapa de los días de hierro de barro cocido que es la etapa en la cual nosotros estamos viviendo en medio del reino de los inútiles y ahora la segunda venida de Cristo como la piedra no cortan de manos con un nombre nuevo es una promesa para ser cumplida a un vencedor ese vencedor en el día que posterior recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo y nadie conocerá ese misterio de ese nombre nuevo dice y nadie le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe aquel que recibe ese nombre nuevo en la venida de la piedrecita blanca porque recibe la piedrecita blanca con un nombre nuevo ese será el único que podrá hablar acerca de la venida de la piedra blanca con un nombre nuevo la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo y ese será el único que conocerá el misterio de la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo el resto de la gente estará esperando la segunda venida de Cristo con el nombre que usó en su primera venida pero ahora Cristo ha dicho que la piedrecita blanca y escribirá ese nombre nuevo sobre el vencedor por lo tanto los escogidos de Dios estarán atentos porque sobre el vencedor del día posterior para el tiempo de la segunda venida de Cristo estará un mensajero sobre el cual vendrá esa bendición se cumplirá esa bendición y Cristo escribirá sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de nuestro Dios y su nombre nuevo él dice y mi nombre nuevo dice Cristo es una promesa de Cristo la cual no puede fallar y ahora es un misterio muy grande y ahora la pregunta es el tema nuestro la pregunta es sobre quién Dios colocará su nombre sobre quién Jesucristo colocará su nombre nuevo que es el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios sobre el beso al que venciere lloraré en el templo de mi Dios y escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo y ese misterio del nombre nuevo del Señor lo conocerá ese ven y su ahora no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y Dios es el que escoge donde poner su nombre eterno que es el nombre nuevo del Señor su Cristo él colocará su nombre nuevo en un vencedor en un mensajero en un profeta eso es colocando el nombre de Dios en un hombre de esta dimensión que estará en esta dimensión y en un templo como templo así como estaba el nombre de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón Cristo tiene un templo que es su iglesia en el cual estará ese nombre y por consiguiente tiene que estar el instrumento donde Cristo colocará ese nombre para que pueda estar ese nombre ahí en su templo espiritual en su iglesia y ahora estando el nombre de Dios en el lugar santísimo allá que el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón porque allí sobre el propiciatorio estaba el ángel de Jehová que es el que tiene el nombre de Dios entonces en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estará el ángel de Jehová la isla del pacto y estará manifestándose en un hombre mensajero del Señor Jesucristo por lo tanto estará ahí en el lugar santísimo velado y revelado el nombre eterno de Dios y por cuanto también estaba en la frente del sumo sacerdote de Aarón y de todos los demás sumo sacerdotes descendientes de Aarón pues tendrá que estar en un mensajero que ministrará en el lugar santísimo por lo tanto eso es un ministerio de sumo sacerdote para poder ministrar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo por lo tanto tendrá escrito el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor su Cristo ahora ese misterio solamente lo conocerá ese ángel mensajero para que así nadie haga imitaciones y nadie trate de usar incorrectamente ese nombre encontramos que en el antiguo desamito hubo personas que se acercaban el día de la expiación mucho al sumo sacerdote para cuando el sumo sacerdote hablara pronunciar el nombre eterno de Dios escuchar la pronunciación para luego usarlo con ideas equivocadas con y en cosas equivocadas hasta para magia y cosas así usaban el nombre cuando lo oían del sacerdote y después lo pronunciaban para cosas malas pero luego comenzaron a darse cuenta a los sacerdotes y todo así y entonces cuando tenía el sumo sacerdote que hablara el nombre de Dios tocaban símbolos e instrumentos para que al pronunciarlo ninguno entendiera lo que fue hablado para que así no le dieran mal uso al nombre de Dios porque hay personas que tratan de tomar las cosas de Dios para su propio beneficio y para usarlas para mal ahora podemos ver que para evitar todo eso el misterio el secreto del nombre nuevo del Señor Cristo el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios estará escrito en el vencedor en el mensajero del tiempo final y el conservará el secreto de ese nombre pero todos los escogidos sabrán que Dios Jesucristo tendrá escrito su nombre nuevo en ese mensajero aunque no puedan comprender como ni puedan comprender ni puedan saber la pronunciación todos sabrán que Cristo tendrá escrito su nombre nuevo y nombre de la ciudad de nuestro Dios sin nombre eterno de Dios en el vencedor ahora es un misterio que solamente conocerá plenamente el vencedor el ángel que Jesucristo tendrá en el día posterior de su iglesia en la edad de la piedra en la edad y dispensación del reino en el lugar santísimo de su templo espiritual y él estará trabajando en la obra de Cristo y todo lo que hará como estará como una obra en el nombre del Señor de Cristo nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor de Cristo y por eso Cristo nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial porque su nombre estará manifestado en su iglesia en el día postrero en la edad de la piedra angular y ahí es donde la iglesia de los señores de Cristo también recibirá un nombre nuevo y cuando estemos transformados ese nombre será conocido plenamente por todos los escogidos de Dios y durante el reino milenial la iglesia tendrá un nombre nuevo que será el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor de Cristo Cristo cuando recibió un nombre nuevo cuando murió resucitó y ascendió al cielo victorioso recibió un nombre nuevo y se sentó en el trono de Dios a la diestra de Dios y el besador que recibirá un nombre nuevo el nombre nuevo del Señor de Cristo nombre eterno Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios será aquel al cual Cristo le bendecirá con esa bendición que pronunció Cristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 21 cuando dijo al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono y cuando Cristo venció y ascendió al cielo y se sentó con su padre en el trono en el trono celestial en el trono de Dios él tuvo un nombre nuevo recibió un nombre nuevo y ahora el que se sentara con Cristo en su trono tendrá un nombre nuevo tendrá el nombre nuevo del Señor Jesucristo para sentarse con Cristo en su trono y es así como Cristo venció y se sentó con el padre en su trono y esa ha sido la primera vez que un hombre se sienta en el trono de Dios en el cielo un hombre con un cuerpo glorificado es la primera ocasión en que un cuerpo glorificado se sienta en el trono de Dios en el cielo y será la primera ocasión que un hombre con un cuerpo glorificado se sentará en el trono de David porque el trono del padre es el trono que está en el cielo donde se sentó Cristo al ascender victorioso al cielo y recibió un nombre nuevo y ahora Cristo tiene un trono el trono que está en el cielo es el trono del padre pero el trono de Cristo es el trono de David por eso el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María que tendrá un hijo un niño y será hijo de Dios y Dios le dará el trono de su padre David y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre todo el pueblo sobre Israel y su trono y su reino no tendrá fin ese es el trono de Jesucristo ese es el trono del hijo de Dios ese es el trono de David donde Cristo ha prometido darle al vejecedor que se siente con el en su trono por lo tanto el vejecedor recibe un nombre nuevo para poder se sentar en el trono del Señor Jesucristo y ese nombre tiene que ser el nombre nuevo del Señor Jesucristo no puede ser otro por eso también dice al que me enciere y guardar mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá las gobernará con varo de hierro así como yo he recibido de mi Padre así como Cristo recibió autoridad del Padre sobre los cielos y la tierra sobre todas las naciones ahora Cristo le dará autoridad sobre todas las naciones al vencedor y ahora vean que el que recibe autoridad sobre los cielos y la tierra recibió un nombre nuevo y se sentó en el trono de Dios en el cielo y ahora el que recibirá autoridad sobre todas las naciones y se sentará con Cristo en su trono recibirá un nombre nuevo ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo ese es el nombre eterno de Dios y ese es el nombre de la ciudad de nuestro Dios y ahora hemos visto donde Dios coloca donde Dios pone donde Dios coloca su nombre en su iglesia en el lugar santísimo de su iglesia la iglesia de Jesucristo como templo y en el ángel mensajero de la iglesia Jesucristo como hombre como mensajero hemos visto donde Dios coloca su nombre Dios es el que escoge donde poner su nombre no es un asunto de escogimiento por seres humanos sino de elección divina es Dios el que desde antes de la fundación del mundo escogió donde poner su nombre Dios colocó su nombre en su ángel el ángel de Jehová y ahora Jesucristo coloca su nombre en su ángel en la misma forma que el Padre hizo hace Jesucristo y para el glorioso reino milenial veremos con más claridad ese misterio y cuando estemos transformados veremos plenamente ese misterio hasta aquí les he podido hablar de ese misterio y creo que les he hablado demasiado de claro aunque hay cosas que no se las puedo decir para evitar aquello que sucedió en aquellos tiempos del antiguo testamento cuando el sub sacerdote pronunciaba el nombre de Dios así así es que solamente está ahí he podido darles a conocer pero no traten de evitar y no traten de conseguir como es la pronunciación ni nada para que no tengan problemas delante de Dios hasta aquí les he podido hablar y yo creo que les he hablado demasiado de claro les he hablado más claro de lo que habló San Pablo les he hablado más claro de lo que habló Jesús en su tiempo les he hablado más claro de lo que fue hablado a través de las cartas apostólicas y a través del libro del Apocalipsis solamente les he hablado mostrándole en el libro del Apocalipsis lo que está escrito acerca del nombre de Dios de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo de Jesucristo y la promesa de que él escribirá ese nombre sobre el vencedor y les he mostrado quién será el vencedor en el día posterior que recibirá esa bendición es el ángel del Señor Jesucristo yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias él viene en el nombre del que lo envió por eso él tendrá éxito y Cristo lo respaldará todos los días de su vida porque allí estará el misterio del nombre de Dios nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo y por cuanto él estará en medio de la iglesia de Jesucristo pues ese misterio estará donde en la iglesia de Jesucristo en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los grubines de oro ese es el lugar donde Dios escogió colocar su nombre en su templo en el lugar santísimo sobre el arco del pacto sobre el propiciatorio en medio de los dos grubines de oro porque allí está el ángel del pacto el ángel de Jehová Jesucristo en Espíritu Santo y luego Jesucristo coloca su nombre donde en el vencedor el instrumento que tendrá en el día postrero que será el ángel del Señor Jesucristo y Cristo lo respaldará y respaldará ese nombre Cristo estará con él en las buenas y en las malas y Cristo lo usará y cumplirá todo su programa correspondiente a este tiempo final y esto no es un escogimiento humano sino que es Dios el que escoge donde poner su nombre Dios escoge donde poner su nombre y Cristo escoge donde poner su nombre nuevo y el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios él dice que es en el vencedor y el vencedor es el enviado de Jesucristo yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias viene dando testimonio en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo ha sido para mi un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del lugar donde Dios escoge poner su nombre y hemos visto donde Dios escogió poner su nombre en el lugar santísimo de su iglesia como templo espiritual y en el ángel del Señor Jesucristo como mensajero vieron lo sencillo que esto así como Dios escogió poner su nombre en su ángel el ángel de Jehová y luego cuando fue construido el templo el tabernáculo fue colocado dentro del tabernáculo en el lugar santísimo y luego cuando se hizo carne el ángel de Jehová pues en el ángel de Jehová hizo carne que fue Jesucristo y ahora tenemos que detener para pedir a Dios que derrabe todas sus bendiciones contenidas en este nombre y en el programa que estará llevando a cabo Cristo bajo y con ese nombre que le ha prometido escribir sobre el vencedor que las bendiciones de Jesucristo en el pacto nuestro salvador contenidas en su nombre nuevo sean sobre todos ustedes y sobre mí también y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto los muertos en Cristo sean resultados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo Amén y Amén ha sido una noche maravillosa para mí estar con ustedes dándoles testimonio de donde Dios escoge poner su nombre ha llovido bastante pero esperamos que pase la lluvia para que puedan regresar a sus hogares dándoles gracias a Cristo nuestro salvador cuando estuvo Moisés en el monte Seraí dice que hubo truenos relámpagos lluvia y oscuridad y dice que el mismo Moisés dice que estaba temblando del miedo y como estaría el resto del pueblo temblando del miedo también estaban los ángeles de Dios el ángel de Jehová y ángeles de Dios estaban allí en la montaña de los Seraí dándole los diez mandamientos al profeta Moisés para el pueblo hebreo y cualquiera podía mirar y veía una tempestad pero allí estaba una bendición de Dios ángeles de Dios porque la ley fue dada por comisión de ángeles ahora vean ustedes como fue allá pero ahora Moisés dice no nos hemos acercado al monte que se podía palpar o sea al monte sino que nos hemos acercado al monte de Sion a la ciudad de nuestro Dios a la Jerusalén celestial a la compañía de millones de ángeles millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos escritos en el cielo pues en el libro de la vida del Cordero la congregación de los primogénitos es la iglesia de Jesucristo esa es la congregación de los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero y ahí nos hemos acercado todos nosotros a la iglesia de Jesucristo al templo espiritual de Cristo y ahí es donde está de etapa en etapa la manifestación de Dios y sus ángeles dándole las bendiciones de Dios a su pueblo y escribiendo sus mandamientos en las tablas del corazón de todos los hijos e hijos de Dios lo mismo pero ahora en el monte de Sion bueno vamos a dejar el reverendo Miguel de Bermuda Marín con nosotros nuevamente para finalizar nuestra parte en esta ocasión y darle gracias a Cristo por sus bendiciones y por haber escogido y por el lugar donde escogió poder su nombre y por el lugar de Bermuda Marín